Este es un cheque de arriba de 2.000 millones de balboas que beneficia a todos los panameños. Estos recursos del canal en mi administración, especialmente en la lucha contra el COVID, han servido para fortalecer y enfrentar la pandemia y también para poder desarrollar y seguir avanzando en programas como el Panamá Solidario, que le llega a muchos panameños y que ha sido muy importante, especialmente para aquellos panameños que en la circunstancia de la pandemia no están trabajando. Los aportes del canal sirven para fortalecer las finanzas públicas, sirven para los programas sociales que tenemos y estamos implementando, sirven para seguir avanzando en obras de infraestructura pública, sirven para seguir apoyando al seguro social y benefician a todos los panameños. Como presidente de la República, me siento honrado de recibir estos recursos y esperamos que los del próximo año sean superiores a los que acabamos de recibir. Muchas gracias.